Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy chicos, venimos con un nuevo modo de juego de Fortnite Porque simplemente la gente de Fortnite no para chicos, es que no para Un día vienes y te metes una skin tu guapa, al siguiente un nuevo modo de juego Y al siguiente un nuevo modo de juego, te quedas con cara de que está pasando aquí Fortnite no para chicos, no para, me encanta este juego y no para La gente de Epic Games no para Así que chicos, el día de hoy venía yo listo, preparado para grabar una partida En el nuevo modo de juego que salió el día de ayer Que era de escuadrones, vengo, le doy cambiar modo Y me encuentro que está bombardeo en solitario chicos Y la verdad, yo no he jugado ni en escuadrón Porque yo quería grabar la primera partida Pero el día de hoy les he dicho, para que voy a grabar la primera partida Tal vez entro, pum pum, caigo, muerto, no mejor Voy a grabar una buena partida chicos Así que la siguiente partida que van a ver es la mejor partida que he podido sacar Tal vez esa es la primera, tal vez esa es la última No lo sabremos, así que nada chicos Vamos a grabar bombardeo en escuadrón Próximamente en solitario Y nada más que decir chicos que vamos con el video Escucho algo acá A mí, a mí, a mí, a mí Compañero Uno, dos Ahí está Se cayó, se cayó, se cayó Vamos acá Bueno, murió una chicos, murió una Creo que fue por el tiempo que no la pudieron salvar Metimos esto Me están disparando por la espalda chicos Todo está tan frenético Ponemos esto aquí Porque no sé dónde puede salir la gente Jue con la gente de forma No se sabe nunca dónde va a estar Está acá, está acá, está acá, está acá, está acá Es de acá ¿Y dónde está? ¿Sabes qué? ¡Woohoo! Bueno ya está chicos, estamos limpiando todo esto Pero ninguno me trae lo que es un botiquín No, me he caído Me ha matado Me ha matado, me ha matado chicos Pero qué pasa en este modo de juego Dos mil años más tarde Bueno chicos, ya estamos dentro de la partida Como pueden ver, se mira una gran tormenta Porque en este modo de juego ¡Pum! De marca ya el círculo Ya nos marcaron el círculo y todo lo que es no está en zona Pues ya sabes La tormenta básicamente Bueno, bueno, bueno Mi equipo se está tirando Así que vamos a hacerle caso Vamos a tirarnos con ellos Porque, bueno Si es un escuadrón en el cual va unido Creo que tenemos posibilidad de ganar Así que me voy a tirar con ellos Porque chicos Últimamente me ha tocado unos escuadrones Que me dan ganas de jugar solo versus escuadrón Porque son escuadrones que solo van a trollear Que van a su bola Que caen en los caseros recostados Básicamente para morir Aunque en los caseros recostados Me he hecho unas buenas jugadas Y creo que les he puesto una al principio del video Quiero creer Y ojalá me recuerde poner una buena jugada Y ya estamos chicos Si estos quieren caer en el motel Así que vamos a caer en el motel ¡Uy! Miniscus, perfectos para mí Escucho tu cofre, el cual está acá Y ese me lo voy a llevar yo Antes que venga mi escuadrón Me lo quite No, yo no quiero esto Esto si que lo quiero Esto no me gusta Me llevo esto mejor Me tuve que ir Y he vuelto Porque en la mañana no me salió el gameplay Me salían buenas partidas y todo Pero me salían unos escuadrones Que la verdad yo les digo Me dan ganas de jugar solo Porque un escuadrón me salió Que esos tipos solo querían trollear Querían trollear porque hicieron una gran rampa Y se suicidaron los tres al principio de la partida Ahora tiramos esto Y me da 39 Es un poco interesante esto Uy, 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 uy Ese compañero está solo Vamos a apoyarlo un poquito ahí Le he hecho daño a ese Le he hecho daño Miramos si no hay nadie más que intente bordear Me parece que no Voy a preparar esto por si me empiezan a disparar Estoy viendo ahí esos tipos Bueno, matamos a uno Que es el que estaba herido Tenemos otro por ahí Hay otro por ahí Y lo cual me gustaría ir a meterle un escopetazo en toda la cara Bueno, 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 bueno Compañero, ¿eh? ¿Sabes? Yo también quiero matar, ¿eh? Yo sé que tú eres muy crack y eres muy bueno Pero yo también me gustaría hacerme unas cuantas bajas No me gusta que te lleves todas las bajas tú también, ¿eh? Bueno, aquí hay miniscudos Que van a venir bien para los compañeros Miramos si hay otro vivo por acá Sí, aquí está Y bueno, tenemos un buen escuadrón O sea, este escuadrón Es bueno, ¿eh? Es bueno Los escuadrones sí se aprecian, la verdad Se quieren demasiado Yo los quiero a ellos Ojalá me quieran a mí Que después no me queden tirados Y me alcance la tormenta Y ojalá podamos matar unas cuantas personas Chicos, como pueden ver Ya hemos bastantes materiales O sea, de material No podemos morir Por falta de material no podemos morir Lo que sí me gusta Es que el escuadrón Parece que ellos tres van juntos Son como amigos Van a estar en llamada o algo así Yo voy Solo Solito, solito Pero con estos creo que podemos hacer cosas bien No me gusta quedarte hasta atrás Esperando que se maten todos Y no matar nada A mí me gusta ir a matar Por eso, con el salvaje Sam Vamos a ir a intentar Matar a alguien Salvaje Sam Yo creo que por aquí va a pasar alguien Ahí estoy viendo a alguien Hay gente, hay gente Podemos llegarles por la espalda Para salvar lo que es nuestro Salvaje Sam No, salvaje Sam El salvaje Sam ha caído Matamos a uno chicos Bueno chicos Bueno chicos, acabamos de hacer una buena jugada Yo voy a tomarme esto El salvaje Sam ha muerto No El salvaje Sam ha muerto Bueno chicos Mi equipo va a rushar Ese equipo me encanta Y yo me separé de ellos No, no, tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir, tengo que ir Hay que ayudarlo Hay que ayudar Porque solo con dos bajas No quiero Ahora quedan trece Quedan trece Nosotros somos tres Quedan diez personas O sea, por lo menos O sea, por lo menos me quiero hacer Cinco bajas Déjenme hacerme cinco bajas Espérenme No se los maten No se los maten No se los maten Yo, yo quiero ayudar Yo quiero ayudar Ey, salvaje Sam Esto es por el salvaje Sam Vamos, vamos, vamos Ayudar, ayudar, ayudar Ayuda, ayuda, ayuda Ah, están ahí Viene uno aquí chicos Viene uno aquí atrás A mi espalda Quedan diez Quedan diez Mucha gente va a estar tocada Supongo Yo quiero ser el de lanzacohetes A mi me gustaría tener el lanzacohetes Pero no A mi no me tocó Ay Bueno chicos La tormenta se está cerrando Y yo tengo que curarme Si o si No chicos Ayúdenme No, no chicos No, me van a dejar No me dejes No me dejes Hacks Por favor, tú no me dejas ¿Verdad? Tú eres mi amiga Tú no me vas a dejar O sea, tú eres un crack No me dejas O sea, no me está dejando chicos Cien por ciento Vamos a ganar esta No 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 Por salvarme Por salvarme Por salvarme Por salvarme Por salvarme Productos cambiantes ¿Qué te parece? Me parece bien Solo una palabra la cual puede definir Este nuevo modo de juego La cual es Caos Es un caos caer aquí No sé si es el 90 o 99 por ciento De probabilidad que te salga un cofre La cosa es que caes Y siempre vas a encontrar un cofre Los materiales ahora en vez de darte 30 Te dan 100 La tormenta se cierra el doble rápido La gente va a muerte La gente va a muerte Y literalmente es Caes Agarras un arma Y empiezas a matar chicos Porque básicamente es puro frenetismo Así que vamos nosotros rápidamente A encontrar un arma ¿Cuál? Uy, hay un cofre Pero acá hay un arma Acá hay un arma El cual es una escopeta Viene bien Nos tomamos esto rápidamente chicos Porque el escudo es importante acá Estoy sudando la verdad chicos He estado jugando desde las 9 de la mañana Y no he logrado sacar la partida Intento, intento, intento Y no logro O sea, no logro hacerlo Ese está abajo Bueno chicos, la verdad No sé qué me pasa Pero últimamente estoy manqueando demasiado O sea, no puedo terminar las partidas bien Estoy viendo cómo cargan un drop No sé si la gente irá por él A mí me gustaría ir por él La verdad Ahí va Alguien, alguien, alguien El tipo tiene que agarrar el drop Lo agarró, lo agarró, lo agarró Muerto Ahora nosotros vamos a ir a lootear ahí Me gustaría balas De verdad Necesito balas urgentemente Buena esa Buena esa Sí señor Buena esa La que le he hecho ahí Pim pam Chicos, les digo perdón Chicos, les digo perdón si no estoy hablando mucho Pero es que quiero concentrarme Quiero ganar esta partida Porque la verdad He estado grabando desde las 9 de la mañana Son las 6 y 20 minutos Y no he sacado la partida Chicos, ya estoy un poco tedioso Me he sacado buenos clips y todo Pero no he ganado una partida He llegado hasta los últimos 3 Y me han matado Porque la tormenta me atrapó Así que chicos Quiero concentrarme Así que desde aquí pido perdón Quedan 6 personas Quedan 5 que podemos matar Creo que allá arriba Hay uno fijo Espero que la tormenta se cierre de mi lado Y no del lado de él Es lo que espero Me queda la gente Chicos, aquí hay una pelea Contra 1 Digo, no vamos a tomar esto rápidamente Quedamos con los 3 No Chicos, la verdad Ya no puedo dar más de beat Lo he intentado Lo he intentado todo Pero ya solo he quedado En tercer lugar Lo siento He estado grabando Desde las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Y ya no puedo chicos No lo puedo Ya estoy Demasiado hasta la cabeza De por nada Ya no Ya no Me gusta el juego Pero siempre hay un límite chicos Ah, que triste perder así No merecía perder así Varias partidas Varias partidas las he perdido Y no las he merecido perder chicos Lo siento I no longer fit All the other kids With the bumped up kiss He's better on Better on Faster than my 4 ¡Suscríbete!